Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Les deseo un hermoso fin de semana, que ya mañana es viernes y comienza el fin de semana. Y que, bueno, antes de empezar el tutorial, quiero deciros una cosa, ¿vale? Porque me gustaría decirla. En agosto no voy a subir vídeos porque no voy a estar donde suelo estar siempre. Obviamente no voy a estar en casa, me voy con mi familia a pasar las vacaciones. Y el mismo ambiente, digamos, la misma acústica, la misma tranquilidad que voy a tener. O sea que tengo para grabar un vídeo aquí, que sé que lo puedo hacer, por ejemplo, en mi habitación. Allí no. Y además puede que ni siquiera tenga tiempo, porque voy a estar por ahí, voy a estar pues divirtiéndome y pasándolo bien. Y pues no voy a estar haciendo nada con respecto al canal. Pero después vuelvo, nadie se va a librar de mí. Así que volveré con muchísimas ideas nuevas y muchísimas ganas. Como siempre, porque yo hago mis tutoriales con muchísimas ganas, con muchísimo amor. Y poniendo el corazón cada vez que hago un vídeo, ¿vale? Que lo sepáis. Y contentísima porque cada vez voy creciendo más. Y tengo cada vez más suscriptores. Y bueno, vamos allá, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, es deciros, que voy a hacer en el tutorial. Voy a comenzar lo que sería una guía de Mac. Mac para personas invidentes o con discapacidad visual. Lo intenté hacer, hice un par de vídeos, pero la verdad es que pensándolo bien no me quedaron muy allá. En ese momento yo no tenía ni idea. Tenía algo de idea, pero no tanto como ahora que creo que lo manejo ya bien. Así que voy a empezar a enseñaros bien y correctamente. Porque cuando yo empecé, yo no tuve esa ayuda. Cuando me lo compré, ahora sí la he tenido, pero antes no la tuve. Y bueno, pues yo quiero que mi tutorial pueda ayudar a alguien. Así que voy a comenzar. Tengo mi Mac delante y os explico un poquito. Si queréis el modelo del dispositivo, pues ya me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Porque yo lo que es el modelo no me acuerdo muy bien. Es un Mac portátil. Hay Macs que tienen el Touch ID y todo eso que te están en la huella o no sé qué. El mío no. El mío es más convencional. Os voy a explicar un poquito el teclado, ¿vale? Cambia un poco, pero no tanto. Tenemos abajo, nos vamos a poner en la fila de abajo. O sea, donde está la barra espaciadora. En esa fila. Y vamos a ir de izquierda a derecha, de forma horizontal. Tenemos la tecla Función o FN, en la esquina inferior izquierda. A la derecha tenemos la tecla Control. A la derecha de esta tenemos la tecla Opción. A la derecha de esta tenemos la tecla Comando. A la derecha de Comando tenemos la barra espaciadora. Pero ya sabréis cuál es porque todo el mundo conoce una barra espaciadora. Y una barra espaciadora es igual en Windows o en Apple. Porque, bueno, así es. A la derecha de la barra espaciadora tenemos otra tecla Comando. Y a la derecha tenemos otra tecla de Opción. Después tenemos a la derecha las típicas flechas direccionales. La de arriba, abajo, izquierda y derecha. Y están bien posicionadas. Así que se puede notar perfectamente cuál es cuál. Arriba pues tenemos la mayúcula. Arriba tenemos el Intro o Enter o Retorno, como lo llaméis en vuestro respectivo país. Arriba de Enter tenemos la tecla de Borrar. Que en este sistema operativo, esta tecla sirve para borrar textos, pero también para suprimir. O sea, hace la función de ambas. Después, ¿qué más tenemos? Pues tiene tabulador, como en Windows. ¿Qué más tiene? El bloqueo mayúsculas. Tiene la tecla de función. Tiene tecla de escape. La tecla de escape está arriba a la izquierda, en la esquina superior izquierda. La tecla de tabulador está, pues, si desde escape contamos hacia abajo dos teclas más, pues ahí estaría. Bloqueo mayúsculas a la izquierda de la A. Las letras están en el mismo orden. O sea, que en ese sentido es como Windows. Está situado igual. ¿De acuerdo? Voy a encenderlo y os voy a enseñar algunas cositas muy sencillitas del Finder. Y bueno, pues, espero que os guste. Voy a encenderlo. No os digo cómo lo tenéis que encender porque yo creo, no estoy segura, de que no todos los Macs se encienden de la misma manera. No lo sé. Yo sé encender el mío, pero no el de otro. Así que, pues, no os digo cómo el mío se enciende pulsando una tecla que hay en la esquina superior derecha. Está arrancando, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poco. Aprovecho para... Mira, ya está. Bueno, arrancó, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que nos dice? Pues nos saluda. Y después nos dice que se abre el Finder. Me diré, pero Alba, ¿el Finder qué es? Bueno, pues el Finder es un espacio donde vamos a poder crear ventanas. Vamos a poder ir a cualquier carpeta. Vamos a poder... En fin, es... Es excelente y os voy a enseñar a usarlo. ¿Qué es esto que dice? A ver... Pues muy fácil. Es lo que sería el volumen del ordenador, o sea, el disco duro. Bueno, el disco duro no, donde están todas las cosas del ordenador. Vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar es a crear una carpeta, una ventana, bueno, ese tipo de cosas. Vamos a crear una ventana en el Finder. Ventana y aplicación no es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, quiero que lo sepáis. Para crear una ventana en Finder, debemos pulsar las teclas Comando y Letra N. Pero ojo, esto no es solo para el Finder. Este comando os sirve para Safari, os sirve en TestEdit, os sirve en el correo electrónico, o sea, este comando os sirve en muchísimos lugares. Así que memorizadlo bien. Bueno, se me ha abierto en Documentos, pero a lo mejor yo digo que yo no quiero estar en Documentos, yo quiero ir a Música. ¿Cómo puedo ir? Pues muy fácil. Lo que debo hacer es lo siguiente. Debo pulsar las teclas Comando más flecha arriba. Carpeta contenedora. Visualización como lista. Tabla. Y bueno, pues esto sería como ir atrás a la carpeta que está anterior, ¿vale? Antes de nada os voy a enseñar algo. Ha dicho visualización como lista, pero a lo mejor vosotros decís, no Alba, pero que a mí no me gusta que se vea como lista. A mí a lo mejor me gusta en columna. Pues no pasa nada porque lo podéis cambiar enseguida. Podéis pulsar Comando número 1. Como iconos, seleccionad. Comando número 2. Como lista, seleccionad. Comando número 3. Como columnas, seleccionad. Comando número 4. Como galería, seleccionad. Y listo, tenéis esas opciones. Yo le voy a dar a Comando número 2 porque a mí me gusta el lista. Como lista, seleccionad. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando estamos en una lista? Pues hay que interactuar con ella o entrar en ella. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Con vuestra manita izquierda pulsáis. Dejáis pulsadas las teclas Control y Opción. Las teclas Control y Opción. Recordad que son la segunda y la tercera de la fila donde está la barra espaciadora. Empezando por la izquierda serían la segunda y la tercera. Las vamos a dejar pulsadas, ¿de acuerdo? Comando, ahí. Control y Opción serán las teclas Voice Over. Son las teclas de Voice Over. Se pulsarán muchísimas veces, así que os acostumbraréis enseguida. Bueno, pues con la manita izquierda dejamos pulsada Control y Opción. Y con nuestra manita derecha vamos a pulsar la mayúscula que está abajo, Intro, Enter o Retorno. Y la tecla de flecha abajo. Ya estamos en la lista. Esto es un documento de texto, lo he hecho yo. También os voy a enseñar. Y bueno, pues aquí están las cosas de documentos. Vamos a pulsar Comando Flecha Arriba. Y ahora, pues vamos a buscar música. ¿Cómo puedo abrir esta carpeta? Pues puedo pulsar Comando Más Letra O o puedo pulsar Comando Más Flecha Abajo, como más me guste a mí. Yo voy a usar Comando Flecha Abajo. Interactivo con la lista, como os he enseñado antes, con las teclas de Voice Over, que son Control y Opción en la manita izquierda. Flecha Abajo y Mayúcula en la derecha. Soltamos estas teclas y ahora nos movemos con flecha abajo y flecha arriba. O también con las letras. Podemos buscar, por ejemplo, si yo quiero una canción que empieza por la I. De acuerdo. Y ahora mismo lo que voy a enseñaros es una cosita muy, 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 o sea, muy poquito, porque no quiero saturar a nadie. ¿Vale? ¿Cómo podemos cerrar esta ventana? Con Comando W. Cerra la ventana. Más 500 HD. ¿De acuerdo? Ahora os voy a enseñar lo último. Hoy van a ser varios comandos más y los vamos a dejar porque, como digo, o sea, yo quiero que sea muy sencillo. Entonces voy a ir muy despacito. Voy a enseñaros varios comandos más y listo. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a copiarla a otra carpeta y luego vamos a eliminarla. ¿Vale? Comencemos. Aquí mismo no voy a abrir una... Bueno, sí, voy a abrir una nueva ventana. Nueva ventana del Finder. Ahora en documentos. A mí se me abren documentos. Para crear una nueva carpeta en esta ventana, bueno, en esta carpeta, lo que debo hacer es pulsar las siguientes teclas. Comando, mayúscula, letra N. Nueva carpeta. Columna 1. Fila 2. Ojo aquí. Como veis, no es el mismo comando que el de nueva ventana. Bueno, ahora escribiríamos el nombre. Sería, por ejemplo, no sé. Tutorial. Le daríamos a... Le daríamos a intro, enter o retorno, como lo llaméis. Es que no sé. En cada país digo... Creo que tiene un nombre. Documentos. Ventana. Visualización como lista. Tabla. Con la T voy a buscar mi carpetita. Texto carpeta. 27 y un 2022. Tutorial carpeta. Bueno. Hoy 20. La voy a copiar. ¿Cómo se copia una carpeta? Pues una carpeta o cualquier archivo o texto o lo que sea se copia con comando más letra C. Copiar tutorial. ¿Cómo se corta en vez de copiar? Pues comando más letra X. ¿Vale? Ya la he copiado. Ahora imaginemos que quiero ponerla en otro lugar. Bueno, pues me salgo de esta carpeta de documentos. Me salgo con comando más flecha arriba. Carpeta contenedora. Visualización como lista. Tabla. Documentos carpeta. Hoy 21 y 22. Y... Pues no sé. Me voy a descargas. Teams bien bajo SX. Documentos carpeta. Teams amadeus bio. Team doc. Escritorio carpeta. Imágenes. Do. Teams bio. Documentos carpeta. Descargas carpeta. 18 y un 2020. La puedo abrir con comando O o con comando flecha abajo. Abrir selección. Visualización como lista. ¿Y ahora cómo lo pego? Pues muy fácil. Si para copiar o cortar utilizamos comando C o comando X, ¿cómo es para pegar? Comando y letra V. Ahí lo tenemos. Pero esperad. ¿Y si ahora quiero eliminarla? Pues muy fácil. Lo podemos eliminar enseguida. Amadeus bio bajo pro bio bajo V. Teams bio bajo SX bio bajo E. Amadeus bio tutorial carpeta. Aquí tenemos la carpeta. Aquí tenemos la carpeta. Pues para eliminarla utilizaremos comando más tecla de borrar. Que la tecla de borrar está arriba de intro. O sea, la tecla de borrar está en el mismo sitio siempre. Lo que pasa es que aquí tienen las dos funciones. La de borrar texto y la de suprimir. Pulsamos comando y tecla borrar. Y ahora tenemos en la papelera. Pero ahora decís, no, espera, pero es que yo quiero vaciar la papelera porque pues está súper llena y hay que vaciarla. Pues muy fácil también podemos. Tenemos que pulsar comando, mayúscula y tecla de borrar. Bueno, pues para desplazarnos por esta alerta, vamos a utilizar con nuestra manita izquierda, vamos a dejar pulsadas las teclas voiceover que son control y opción. Y con la manita derecha, pues pulsamos flecha izquierda o flecha derecha. Cancelar, botón, vaciar papelera, promisión, botón. Me decís, ¿y para darle aquí? Pues para darle a este botoncito, le vamos a dar a la siguiente tecla. Con la manita izquierda, teclas voiceover pulsadas. Y con la manita derecha, pulsaremos la barra espaciadora. Ahora en descargas. Listo, borrado, vaciada la papelera. Ahora en papel, ahora en descargas, ventana. Bueno. Os voy a enseñar por última el menú de Apple. ¿Vale? Para acceder en el menú de Apple está absolutamente todo. Hay muchísimo y es muy, bueno, es genial. Me encanta este menú. Para entrar en él, debemos pulsar con la manita izquierda, dejamos pulsadas las teclas de voiceover que son control y opción. Con la manita derecha le daremos a la letra M. Esto lo podemos hacer en cualquier aplicación, cualquier ventana, en cualquier lado. Se abrirá. Barra de menús Apple. Ahora podemos desplazarnos entre menús con la flecha izquierda o la flecha derecha. Finder. Archivo. Edición. Visualización. Ir. Ventana. Ayuda. Estás en un elemento Apple. Estás en un elemento Apple. Vamos a ver todos los menús que hay aquí por el momento. Estamos en Apple. Bueno, pues voy a darle flecha abajo para que veáis lo que hay en este menú. Apple. Menú 10 ítems. Cerrar sesión de Alba J. López. Acerca de este Mac. Estás en un elemento. Aquí puedo ver la versión de mi ordenador, si alguien la quiere que me lo diga en los comentarios. Preferencias del sistema puntos suspensivos. Aquí podemos, pues como indica, ir a las preferencias del sistema. Esto también lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver en otro vídeo. App Store puntos suspensivos. El App Store, pues como en el iPhone, como en el iPad, tiene el App Store. Y podemos bajar aplicaciones. También lo vamos a ver. No os preocupéis que lo vamos a ver todo de vídeo en vídeo. Ítems recientes, submenú. Forzar salida, puntos suspensivos, comando, opción, esc. Reposo. Reiniciar puntos suspensivos. Apagar equipo, puntos suspensivos. Estás en un bloquear pantalla, comando, control, tu. Cerrar sesión de Alba J. López. Bueno, ya hemos visto el menú Apple. Vamos a ir al siguiente con la flecha derecha. Finder, menú, siete ítems. Con flecha abajo me voy a mover. Acerca del Finder. Preferencias, puntos suspensivos, comando, coma. Vaciar papelera, puntos suspensivos, atenuado, coma. Vaciar papelera, puntos suspensivos, atenuado, comando, mayúsculas, eliminar. Como veis está diciendo todo lo que yo os estoy diciendo. O sea, aquí aparte es otra cosa muy buena que tiene. Que es que os dice las teclas que debéis pulsar. O sea que no tenéis perdida ninguna. Servicios, submenú. Ocultar Finder, atenuado, comando, H. Ocultar otros, atenuado, comando, opción, H. Mostrar todo, atenuado. Acerca del Finder. Ya hemos visto este menú. Vamos a ir al siguiente. Flecha derecha. Archivo, menú, veintidós ítems. Ahora flecha abajo. Nueva ventana del Finder, comando, N. Nueva carpeta, comando, mayúsculas, N. Nueva carpeta con teams, bien bajo, S, X, Y. Como veis os está diciendo lo que yo os he dicho antes. Nueva carpeta inteligente. Nueva pestaña, comando, T. Abrir, comando, O. Abrir con, submenú. Cerrar ventana, comando, W. Obtener información, comando, I. Renombrar. Comprimir teams, bien bajo, S, X, Y. Duplicar, comando, D. Crear alias, comando, control. Vista rápida de teams, crear alias, comando, control, A. Vista rápida de teams, bien bajo, S, X, Y. Imprimir, comando, P. Compartir, submenú. Mostrar original, atenuado, comando, Añadir a la... Mostrar original, atenuado, comando, R. Añadir a la barra lateral, comando, control, T. Trasladar a la papelera, comando, eliminar. Expulsar, atenuado, comando, E. Esto es para cuando tenemos un volumen o, bueno, una unidad para expulsarla. Etiquetas, interactivo, buscar, comando, F. Nueva ventana del finder, comando, N. Estás en un elemento. Ya nos hemos movido... Nueva carpeta, comando, nueva... Ya nos hemos movido por este menú. Vamos a ver el otro. Flecha derecha. Edición, menú, nueve ítems. Ahora flecha abajo. Deshacer, atenuado, comando, Z. Rehacer, atenuado, comando, mayúsculas, Z. Como veis, os dice todas las teclas. O sea, aunque yo no os lo dijera, os lo dice esto. No tenéis pérdida. O sea, va muy bien. Y te enteras bastante bien. Cortar, atenuado, comando, X. Copiar, teams, guión, bajo, S, guión, bajo, S, guión, bajo, octava, 68, S, 62, C, 646, C, 86, 7, 0, guión, bajo, C, guión, bajo, B, doble, guión, bajo, punto, pkg, comando, C. Pegar ítem, comando, V. Seleccionar todo, comando, A. Mostrar portapapeles. Iniciar dictado, atenuado, D. Emojis y símbolos, E. Deshacer, atenuado, comando, Z. Vamos con flecha derecha. Vamos al siguiente menú. Visualización, menú. Ahora flecha abajo. Como iconos, comando, 1. Estás en un elemento. ¿Veis? Os está diciendo lo mismo que yo os he dicho. Marca de selección, como lista, comando, 2. Como columnas, comando, 3. Como galería, comando, 4. Usar grupos, comando, control, 0. Ordenar port, submenú. Alinear, atenuado. Alinear port, submenú, A. Ocultar barra lateral, comando, control. Mostrar previsualización, comando, mayúscula. Ocultar barra lateral, comando, control, S. Mostrar previsualización, comando, mayúsculas, P. Ocultar barra de herramientas, comando, opción, T. Mostrar todas las pestañas, comando, mayúsculas, cerilla. Mostrar barra de pestañas, comando, mayúsculas, T. Mostrar barra de ruta, comando, opción, P. Mostrar barra de estado, comando, apóstrofo. Personalizar barra de herramientas, puntos suspensivos. Mostrar opciones de visualización, comando, J. Mostrar opciones de previsualización, atenuado. Usar pantalla completa, F. Como iconos, comando, 1. Bueno, vamos a ir flecha derecha. Vamos al siguiente. Ir, menú, 19. Ir, ¿qué es este menú? Pues aquí nos dice, pues aquí podemos elegir si queremos ir a documentos, a descargas, a, bueno, a ese tipo de carpetas. Y tiene, aparte de este menú, tiene sus propios comandos de teclado, pero los vamos a ver en el siguiente vídeo. Hoy os voy a enseñar muy poco porque quiero que empecemos muy despacito. Atrás comando, M mayúscula, adelante, atenuado comando, prima, carpeta contenedora comando, flecha, recientes com... Carpeta contenedora comando, flecha arriba. Eso es lo que he dicho yo hoy. Recientes comando mayúsculas, F. Documentos comando mayúsculas, O. Escritorio comando mayúsculas, D. Mira, de hecho es muy bueno, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo me quiero aprender el comando para ir a documentos? Pues lo tenéis aquí. Documentos comando mayúsculas, O. O sea, esto es para eso también. Aprendiéndolo, lo haréis más rápidamente. Escritorio comando mayúsculas, D. Descargas comando opción, L. Inicio comando mayúsculas, H. Ordenador comando mayúsculas, C. Airdrop comando mayúsculas, R. Red comando mayúsculas, K. iCloud Drive comando mayúsculas, I. Compartido comando mayúsculas, S. Aplicaciones comando mayúsculas, A. Utilidades comando mayúsculas, U. Carpetas recientes, submenú. Ir a la carpeta puntos suspensivos comando mayúsculas, G. Conectarse a un servidor puntos suspensivos comando, K. Atrás comando, N mayúsculas. Bueno, ya hemos visto este menú. Vamos a ver otro. Flecha derecha. Ventana, menú, 13 ítems. Pues ahora flecha abajo. Minimizar comando, M. No os aprendáis los comandos, no os lo tenéis que aprender. Esto es para que veáis el menú simplemente. Ajustar ventana a la izquierda de la pantalla. Ajustar ventana a la derecha de la pantalla. Reemplazar ventana ajustada, Atenuado. Recorrer ventanas comando, Inferi. Mostrar ventana de progreso, Atenuado. Mostrar pestaña anterior, Atenuado. Mostrar pestaña siguiente. Mover pestaña a ventana nueva. Fusionar todas las ventanas. Traer todo al frente. Marca de selección. Descargas. Minimizar comando, M. Vamos a dar flecha derecha. Ayuda, menú, 4 ítems. Y este creo que es el último menú. Ayuda de macOS, comando, interrogante. Consulta las novedades de macOS. Tu primer mal. Resultado de la búsqueda, interactivo. Ayuda, resultado de la búsqueda, inter... Ayuda de mac, consulta las novedades... Tu primer mal. Aprende lo básico. Resultado de la búsqueda, interactivo. Ahora flecha derecha. Apple, menú. Y ya volvemos al menú de Apple. Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. No os aprendáis los comandos del menú ahora mismo porque solo es para que veáis cómo está el menú organizado y lo útil que es. Vamos a apagarlo. Para eso tenemos que ir al menú de Apple. Recordad cómo se va al menú de Apple. Con la mano izquierda pulsamos Control y opción. Con la derecha la letra M. Barra de menú, Apple. Ahora flecha abajo. Apple, menú. Otra vez. Más, 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 más. Reiniciar puntos, apagar equipo, punto suspe. Le vamos a dar aquí y para eso debemos pulsar Control, opción y barra espaciadora. Aquí, volver a abrir las ventanas al reiniciar. Nos vamos a desplazar por este diálogo con Control, opción en la mano izquierda y en la mano derecha utilizaremos la flecha izquierda o la derecha, o la flecha derecha. Volver a abrir las ventanas al reiniciar la sesión. No seleccionado, casi ya. Para seleccionar podéis pulsar Control, opción y barra espaciadora. Seleccionado, volver a... Lo voy a pulsar otra vez. No seleccionado. Porque yo no quiero que me abran las ventanas cuando lo encienda. Ahora, Control, opción y flecha derecha. Cancelar botón. Otra vez. Apagar por omisión, botón. Y vamos a pulsar Control, opción y barra espaciadora para el botón. Y se me está apagando. Ya lo he apagado. ¿De acuerdo? Bueno, espero que me ha... Haberme hecho entender bien. Y que os haya gustado el vídeo. Bueno, y os mando un saludo y un abrazo enorme a todos mis suscriptores. Hasta el próximo vídeo. Adiós.